Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia a la Luz del Mundo ni de esta radiodifusora Para todo hay tiempo Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno La Luz del Mundo Hoy El programa con sentido fraterno Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, La Luz del Mundo Estamos transmitiendo desde la isla de Lanzarote que es una de las siete islas del archipiélago canario Para todo el mundo, a través de FM estamos llegando por el dial 93.6 Melodía Estéreo y a través de internet como Radio LaLuzDelMundo.com Le agradecemos su fiel sintonía Quien te saluda es tu servidor y amigo Emerson Ayllón Como todos los domingos traemos para ustedes un especial programa, un tema, una reflexión que queremos compartir con todos ustedes para que así comenzar este día Les agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a que nos acompañe durante los próximos 60 minutos También está conmigo en la cabina nuestro hermano José Albino A quien le doy la bienvenida, hermano José, bienvenido Dios le paga hermano por la invitación Aquí estamos como cada domingo Esperando que nuestras reflexiones nos ayuden a meditar cada día en las cosas de nuestro Dios y nos permitan cada día conocerle mejor Dios le paga hermano Dios bendiga a nuestros oyentes y permita que esta reflexión nos ayude cada día Así es, es nuestro hermano, nuestro panelista con quien vamos a platicar y queremos desarrollar el tema que lo hemos titulado El Temor de Dios para que nos vaya bien durante este nuevo año Un año que, si bien es cierto, ya casi va a finalizar Estamos hoy a 29 de enero del 2017 Casi finalizando este primer mes de enero de este año 2017 Pero, traer a nuestra mente, traer a nuestro corazón una reflexión para ustedes El temor de Dios para que nos vaya bien Para que Dios nos ayude y lo que emprendamos sea prosperado y bendecido por nuestro Dios Te doy los números de contacto Puedes enviarnos tu WhatsApp al 618-783-574 o llamarnos a cabina 928-96-1152 El teléfono habitual de cabina Si prefieres también puedes navegar y encontrarnos por Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote y también como Hablando con la Verdad Vamos a hacer nuestra primera pausa Pero te invitamos a que te quedes con nosotros a que escuches esta hermosa alabanza que vamos a escuchar que se titula Tú Estás Allí En breve regresamos Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy La Luz del Mundo Cuando me haces falta Tú Estás Allí Cuando más te busco Tú Estás Allí Tú Estás Allí Tú Estás Allí Siempre Estás Allí Siempre Estás Allí Cuando me haces falta Tú Estás Allí Tú Estás Allí Tú estás allí, siempre estás allí, siempre estás allí, cuando vuelve a ti, tú estás allí. Tú, tú, yo no puedo imaginar que me lleve a ti, Cierro que mis ojos y tú estás allí, tú estás allí, siempre estás allí, cuando vuelve a ti, tú estás allí, Tú estás allí, siempre estás allí, siempre estás allí, cuando vuelve a ti, tú estás allí. Uh, 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 uh. A veces me olvido, te me dejo a ti, pero tú no olvidas, cuidas bien de mí. Tú estás allí, siempre estás allí cuando voy a ti. Tú estás allí, siempre estás allí cuando voy a ti. Tú estás allí, tú estás allí. Tú estás allí, siempre estás allí cuando voy a ti. Esa es la luz del mundo después de haber escuchado esta hermosa alabanza que nos recuerda algo muy importante, que Dios está en todo momento. Tú estás allí, decía nuestra alabanza. Y vamos a comenzar, como todos los domingos, con una reflexión, con un pensamiento, con una meditación que queremos compartir juntamente con nuestro hermano José. Vamos a hablar de una virtud muy importante, una virtud que es divina, que viene de Dios, que es el temor de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas. Para eso es el temor de Dios. Cuando comenzamos este nuevo año, muchas personas, en la costumbre, se desean para bienes, se desean salud, prosperidad para este año que comienza, entre amigos, entre parientes. Entonces, se desean todo lo favorable, pero vamos a ver a la luz de las escrituras que para aquel que teme a Dios, para aquel que tiene el temor de Dios, todo le irá bien, nos enseña la palabra de Dios. No va a haber para él incertidumbre, no va a haber para él inseguridad, no, al contrario, aquel que teme a Dios, vamos a verlo, a la luz de las escrituras, todo le saldrá bien. A los que aman a Dios, dice la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No significa que no va a haber dolor, sufrimiento, enfermedad quizás, pero vamos a ver en qué consiste esta hermosa virtud, en qué consiste esta gracia tan hermosa que es el temor de Dios para que nos vaya bien. Y usted se va a dar cuenta de lo favorable que es para la vida del ser humano. Hermano José, vamos a platicar de esta importante virtud. Para ello, ¿verdad?, vamos a tomar primeramente una base bíblica con la ayuda de Dios. Sí, hermano, vamos a ir primeramente a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, lo que nos habla nuestro Dios y lo que dejó nuestro Dios para nuestra enseñanza y nuestro bienestar. Vamos a mirar en Deuteronomios 10, 12, lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos dice, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos sigue diciendo, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, estamos mirando a raíz de las Sagradas Escrituras, lo que Dios hablaba al pueblo de Israel, era un pueblo diferente, nos cuenta las Sagradas Escrituras. Así nos habla, nos habla las Sagradas Escrituras, que el pueblo de Israel era un pueblo diferente, no porque fuera más fuerte o porque fuera poderoso, nos dice la palabra de Dios, sino porque era un pueblo entendido, un pueblo que guardaba las enseñanzas de nuestro Dios. Y le decía a nuestro Dios, decía, ahora pues Israel, que pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos tus caminos. O sea, lo que hacía a este pueblo sabio, lo que hacía a este pueblo entendido, eran los mandamientos que venían de nuestro Dios. Porque la vida del hombre no emana por la fuerza que tenga o por la inteligencia, sino por lo que Dios le da cada día. Entonces, estos mandamientos eran prescritos al pueblo de Israel para que le fuera bien, para que se apartara de aquella ignorancia en la que vivían aquellos pueblos que vivían alrededor. Porque nuestro Dios le decía que se apartara de aquellos pueblos, porque esos pueblos le harían pecar, le harían ser falto delante de nuestro Dios. Y sabemos que el temor a nuestro Dios nos ayuda, como decía usted al comienzo, el temor a nuestro Dios nos ayuda para bien en todas las cosas que hagamos, si guardamos los mandamientos, si guardamos sus enseñanzas. Y el temor de Dios no es el temor al castigo, no es el temor a que no, pues que Dios nos va a matar, porque si hacemos esto no. El temor de Dios es un temor reverente, es un temor que viene al corazón de toda buena persona para hacer la voluntad de nuestro Dios. Podemos colocar un ejemplo, cuando nosotros tenemos un buen Padre amoroso que nos cuida, que se esmera por nosotros, nosotros no hacemos las cosas no porque Él nos vaya a castigar, no, hacemos las cosas porque le amamos y porque vemos que su enseñanza nos sirve para bienestar en nuestro camino. Pues así es nuestro Dios, nos pide que le temamos en aquellas cosas que Él nos enseña, porque sabemos que lo que Él nos da y lo que Él recibimos es bienestar para nosotros. Así es, qué importante es definir también, como mencionaba nuestro hermano José, qué es el temor de Dios. A veces confundimos, cuando no hay ese conocimiento, confundimos lo que es el temor de Dios y lo confundimos precisamente con el miedo. El miedo a Dios no es lo mismo. El temor de Dios es una virtud, ¿verdad hermano José, el proverbista nos habla de esa virtud tan importante que no es el miedo, como decía nuestro hermano, no es el temor a que voy a hacer esto porque si no lo hago Dios me va a castigar. Voy a guardar este mandamiento porque si no Dios se va a enojar, porque Dios me va a reprender. No, el temor de Dios es una virtud divina, dice el proverbista, que es el principio, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Sí, dice en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero nos dice más abajo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Era lo que el pueblo de Dios tenía, la enseñanza de nuestro Dios, lo que Dios venía para que Él pudiera seguir adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, como decía usted al comienzo, le sirven para bien. Por eso el pueblo de Israel iba con Dios y en todo donde iba era progresado. ¿Por qué era progresado? Porque Dios estaba con ellos y ellos guardaban sus mandamientos. Sabemos y nos cuenta la Sagrada Escritura es que en el momento en que ellos se apartaban y dejaban los mandamientos de nuestro Dios a un lado, pues venía la reprensión sobre ellos, porque empezaban a hacerlo malo, se empezaban a juntar con un pueblo extraño, empezaban a volverse idólatras, empezaban a engañar y a maldecir y a hacer cosas que realmente no eran buenas delante de nuestro Dios. Pero sabemos que los mandamientos de Dios es amor, es bondad, es misericordia. Eso fue lo que Dios enseñó al pueblo de Israel y eso es lo que Dios sigue enseñando para todo buen corazón, que le acepte y haga sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, decía nuestro Señor Jesucristo, mis mandamientos no son gravosos. Y decía además, decía, si me amáis guardad mis mandamientos, porque los mandamientos de Dios son para vida, son para salvación, son para sustento de nuestro camino. Así es, eso es muy importante comprender que el temor de Dios nos hace entender de que no vamos a cumplir los mandamientos de Dios por temor o miedo, no, sino que el temor de Dios nos hace entender y comprender, es decir, nos da sabiduría, lo que leyó nuestro hermano dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos da una sabiduría para entender, para comprender, que los mandamientos que Dios nos pone no son para nuestro mal, no son para nuestro bienestar, son para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Es decir, que si servimos a Dios, no es por el temor al castigo y tampoco es por el interés de lo recibido, no, sino porque Dios nos da un entendimiento y una comprensión de que el cumplir sus mandamientos es para bienestar de nuestra vida, es para que nos vaya bien en todo lo que emprendemos. Hay un mandamiento, hermano, solo quiero hacer ese paréntesis, que es como un ejemplo, dice uno de los diez mandamientos, dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Es decir, que los mandamientos de Dios van ligados a las promesas divinas que son para nuestro bienestar. ¿Por qué cumplimos ese mandamiento, este otro y este otro? Bueno, no es porque temamos que Dios nos vaya a castigar, sino porque sabemos que esos mandamientos nos van a ayudar en nuestro camino. Así es. Van a ser para bien, ¿verdad? Nos traen bienestar, nos traen bienestar. Qué bonito cuando realmente nosotros nos acogemos a esos mandamientos, como hablaba usted de ese primer mandamiento, dice que es el primer mandamiento con promesa, el mandamiento de amar, de honrar al padre y a la madre. Qué bonito cuando lo ponemos en nuestro corazón y lo ponemos por obra. Qué triste es cuando uno llega y da un consejo a su hijo, da un consejo a su hija, y ese consejo que viene de parte de uno con amor, porque lo da uno con amor para bienestar de ellos, no es aceptado. Y por el contrario, llegan y van y toman sus propios pensamientos y hacen lo indebido, no aceptando lo que viene de parte de uno. Es triste porque en eso consiste, decía nuestro Señor Jesucristo, decía nuestro Dios, honrar al padre y a madre. Consiste en obedecer, obedecer lo que el padre o la madre dice. Pero sin embargo, en estos tiempos, o sea, aquellos consejos sabios que uno quiere dar a sus hijos, y que se los da con amor, lo más importante es que los da con amor, no lo hace uno para fastidiar al hijo, o lo hace uno para que le vaya mal, por el contrario, para que le vaya bien. Y se olvidan de aquel mandamiento tan hermoso, que Dios nos ha dado, que es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cuántos padres o cuántas madres están por allí, olvidados de sus hijos, después de haber trabajado toda una vida, después de haber luchado todo por el bienestar de su hijo, y se dejan abandonados, tirados. En muchas ocasiones vemos en la noticia cuántos ancianos están por ahí, solos, afligidos, llorando, cuando sus hijos no se dan ni cuenta siquiera que existen. Vemos algo muy hermoso, un mandamiento con promesa, uno solo. Imaginémonos si guardásemos todos los mandamientos que Dios nos ha dado para el bienestar nuestro. O sea que es muy hermoso aquello que Dios nos da para nuestro bienestar, porque es para nuestro bienestar, como decíamos al comienzo. Así es, nos están llegando los primeros mensajes de esta mañana. César Tulio nos saluda, dice Dios los bendiga. También Fernanda Ortiz nos saluda y nos da un texto, nos comparte un texto, está en el libro de Job, capítulo 4, verso 6, dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Qué bonito, ¿verdad? Es, en esta parte, Job, hace esa pregunta, ¿no es, dice, tu temor a Dios, tu confianza? fíjense que nos da el temor de Dios, ¿verdad? Así es. Qué seguridad nos brinda a nosotros como humanos, como personas, para emprender, para caminar esta vida, nos da una confianza. el que camina en el temor de Dios, el que camina en el temor de Dios, no camina con inseguridad, no camina con incertidumbre, camina con confianza. Así es, hermano, qué hermoso saber de que, de que con nosotros hay un buen padre amoroso que nos cuida, que nos guarda, y que se esmera cada día por nosotros, dándonos aquellos buenos y sabios consejos para nuestro bienestar en nuestro camino, qué hermoso lo que nos mandaba nuestra hermana, caminamos con esa confianza, de saber de que nos cuida, de que nos guarda, y que nos bendice cada día en este caminar. Qué precioso cuando meditamos en aquellas cosas, y vemos, y reconocemos la bondad de Dios para con nosotros. Así es, vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta mañana. Recuerda, tú también nos puedes mandar tus saludos, tus comentarios, tus sugerencias, tu aportación con algún versículo, algún pensamiento. Puedes enviarlo al 618-783-574, o llamarnos al número habitual de cabina, 928-96-1152. Nos regresamos en breve en su programa Hablando con la Verdad. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Amor divino, por el mundo viste amor sublime, por mí tú lo viste sangre preciosa, en la cruz donaste Jesús, Hijo de Dios. como un cordero que no abrió su boca, así fue la muerte por amor del mundo, y en su boca nunca hubo engaño, Jesús, Hijo de Dios. Dame, oh Señor, de este amor, para caminar en santidad, oigo en tu poder, a mi alma, tú bendecirás. Dame, oh Señor, de este amor, para caminar en santidad, oigo en tu poder, a mi alma, Tú bendecirás ¿Quién ha creído Hoy a nuestro anuncio Hoy parece Mi hermosura sin atractivo ¿Para qué le decimos Jesús, Hijo de Dios? Dame, oh Señor, de este amor Para caminar en santidad Y con tu poder a mi alma Tú bendecirás Dame, oh Señor, de este amor Para caminar en santidad Y con tu poder a mi alma Tú bendecirás Radio La Luz del Mundo Las 24 horas del día Contigo Iglesia La Luz del Mundo Te invita a que nos visites A nuestras reuniones Que se realizan todos los días del año A las 6 de la tarde Y los domingos a las 10 de la mañana Estamos ubicados en la calle Doctor Gómez Huya Número 78 Arrecife Lanzarote Puedes contactarnos al 928-839-897 Búscanos en Facebook Como Iglesia La Luz del Mundo En Lanzarote Te esperamos Durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy El programa cristiano de referencia La Luz del Mundo Regresamos a su programa Hablando con la Verdad En esta hermosa mañana Cuando son las 8 con 30 minutos De la mañana en domingo Compartiendo con ustedes Un importante y hermoso tema El temor de Dios Para que nos vaya bien En todo lo que emprendemos Estamos viendo A la Luz de las Sagradas Escrituras Como la Palabra de Dios Nos enseña A temer A tener ese temor de Dios No a sentir el miedo No No es lo mismo Hay una grande diferencia Entre el temor de Dios Y el temor a Dios Hay quien teme a Dios Hay quien teme a Dios Es semejante al miedo Voy a hacer esto Porque si no Dios Me castiga Dios me condena No En eso no hay sabiduría El temor de Dios Es aquello que nos impulsa A apartarnos del mal Porque amamos Y porque respetamos A nuestro Dios Y sabemos Que lo que Él nos manda Sus mandamientos No son gravosos Al contrario Sus mandamientos Son para vida Y bendición De nuestras vidas Es lo que estamos hablando Compartiendo con nuestro hermano José Albino También en esta mañana Hermano José Hablando de estas cosas Dice Ecclesiastes 7.18 Bueno es que tomes esto Y también de aquello No apartes tu mano Porque aquel que teme a Dios Saldrá bien en todo Es una promesa de Dios ¿Verdad? Aquel dice que teme a Dios Saldrá bien en todo Hay un ejemplo muy bonito Hermano José Que quisiéramos comentar Y recordar con nuestros Fieles oyentes Tenemos ejemplos En la Biblia nos hablan De muchos ejemplos De grandes hombres Que temieron a Dios Y en ese temor de Dios Les fue muy bien Tenemos a nuestro padre En la fe Le llama Abraham El padre de la fe Porque creyó En Dios en todo Y tuvo grandes pruebas Abraham Fue probado en todo Y en todo Resultó bien hermano Delante de nuestro Dios Hubo una prueba Que le pidió Muy grande En la cual Él no la rechazó No rehusó Aquella prueba Nos dice allá En Génesis 22.12 Dice Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho No le hagas nada Porque yo conozco Que temes a Dios Por cuando no me rehusas Tu hijo Tu único hijo Todos conocemos Lo que nos hablan Las Sagradas Escrituras De Abraham Dice que Abraham Era un hombre viejo Era un hombre ya De edad avanzada Al igual que su esposa Pero sobre él Había una promesa Sobre él Había aquella promesa En que En que Le daría una descendencia Dice como los Como las estrellas De los cielos Que se multiplicaría De tal manera Pero ya era viejo Y sin embargo No tenía hijos Pero vemos que Dios Le dio un hijo Un único hijo En el cual había una promesa Y le pidió Y le dijo Que lo matase Que se lo diera En sacrificio Y Abraham Nunca dudó Jamás dudó de él Tenía confianza En nuestro Dios Pues por qué no lo hizo Por qué no le rehusó A su hijo Lo hizo porque sabía De que Dios es poderoso Y que de la misma manera Como se lo había dado De esa misma manera Él podría volverle A dar de nuevo la vida Esa era la fe Era la confianza Que tenía Abraham Vemos ese temor Tan hermoso Que Abraham tenía A nuestro Dios Que ni aún El unigénito Su único hijo El hijo en el cual Estaba la promesa No se lo rehusó A nuestro Dios Y nuestro Dios Lo probó en ello Y resultó Fiel en todo O sea que vemos Que los hombres de Dios Son fieles en todo Los hombres de Dios Caminan siempre Conforme a la voluntad De nuestro Dios Y no rehúsan Absolutamente nada Sino que todo lo hacen Conforme a la voluntad De Dios Confiando Teniendo aquella confianza En nuestro Dios Sabiendo que Dios Es poderoso Para hacer todas las cosas Una prueba grande ¿Verdad? Para Abraham Ya que Como bien dice Nuestro hermano Era su único hijo El hijo de la promesa No obstante Dios le da esa orden Ese mandato Y no piensa Abraham Sino que En su corazón Había una sabiduría Un conocimiento De que Dios De que Dios Es el dador De la vida Él la da Él la quita Y la puede volver a dar Dice la escritura Que Abraham sabía Que aún De entre los muertos Podía volver a levantar A su hijo Isaac Había tal confianza En Abraham En Dios Que ahí es cuando El ángel ¿Verdad? Manojo se lo detiene Y le dice No extiendas tu mano Así es Porque ahora sé Que temes A Dios Que bonito El temor a Dios No porque No, no Sino porque En Abraham Había Un temor reverencial Y había un conocimiento Ese conocimiento Que hace que El hombre actúe Porque cuando No está ese conocimiento El hombre No puede hacer Absolutamente nada Pero que bonito Aquel conocimiento Que tenía Abraham Sabía que Dios Es poderoso Sabía que Dios Había creado Los cielos y la tierra Y que él podría Volverle a dar la vida A su hijo Y no solamente Le podría dar ese hijo Sino todos los hijos Que fuesen Pero sin embargo Él En ese En ese amor Porque Como ama uno A sus hijos En ese amor No se lo No se lo rehusó Se lo dio Y vemos Y vemos Y las gracias Escrituras nos hablan De Abraham De un hombre Que fue bendecido Grandemente Por nuestro Dios En todo su caminar En todo su camino En el momento En que Dios Le escogió Y le dijo Apártate Vete de tu casa De tu parentela Y te mostraré El camino Por donde tienes que andar En ese momento Dios Le bendijo Y le siguió bendiciendo Y nunca Nunca Abraham Desconfió De las palabras De nuestro Dios Y siempre fue prosperado Nos lo dice La palabra de Dios Allá en Génesis 24 1 Dice que Que era Abraham Ya viejo Y bien avanzado En años Y Jehová Había bendecido Abraham En todo En todo Lo bendijo O sea En ningún momento Abraham Dudó Del poder De nuestro Dios En ningún momento Abraham Se alejó De nuestro Dios Por el contrario Por el contrario En su caminar Aún en su jefe Pues más se acercaba A Dios Porque sabía Que en él Estaba la vida Sabía que en él Estaba la prosperidad Que bonita confianza El saber De que Tenemos aquel Dios Todopoderoso Que puede Que puede darnos Que puede darnos Todo Que puede darnos todo Cuanto Le pidamos Si guardamos Sus consejos Porque los mandamientos De Dios Son consejos sabios Para nuestra vida Para nuestro bienestar Es el resultado ¿Verdad? Del temor de Dios Vemos como Dios Había bendecido Dice la escritura A Abraham En todo Había prosperado Todo Lo que él hacía Lo que él emprendía Ya que Abraham Es un testimonio De fe Es un testimonio De temor De un hombre Temeroso De Dios Un hombre Bueno Un hombre sabio Un hombre Que antepone Cumple aquel hermoso Mandamiento Dice Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Es el primer mandamiento Y Abraham Un hombre Que quedó Como ejemplo Un hombre Del cual Dice la escritura Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Así se presentaba Ante Israel Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Hombres que Por su testimonio Por su fe Por ser hombres Temerosos De Dios Alcanzaron Delante de Dios Un testimonio Muy hermoso Muy grande También tenemos Un salmo Muy bonito Que nos habla De que es Bienaventurado Así es hermano Vamos a leerlo Dice Dice el salmo 128 Dice Bienaventurado Bienaventurado Todo aquel Que teme a Jehová Que anda En sus caminos Cuando comies El trabajo De tus manos Bienaventurado Serás Y te irá bien Vemos que Este salmo Es hermoso Porque si lo seguimos Leyendo Lo podríamos leer O sea Recibe Muchas bendiciones De parte De nuestro Dios Nos llama Bienaventurados En todo lo que Hagamos Y te irá bien Dice Cuando nosotros Tenemos ese temor De nuestro Dios Y como dijimos Al comienzo No ese temor A que Dios Nos castigue No ese temor A que Dios Nos vaya a quitar La vida No, no Es ese temor Reverente De amor Hacia nuestro Dios Ese temor Que hace que nosotros Encaminemos nuestros pasos Sabiendo de que Al encaminar nuestros pasos En bienestar No vamos a ofender A nuestro Dios Porque le amamos Porque le conocemos Porque sabemos Que Él es bueno Y que Él quiere solamente Para nosotros Ese bienestar Ese deseo De que nosotros Vivamos bien O sea Que vemos Que estos grandes Hombres como fue David Que escribió Que escribió los salmos Sabía y conocía Como decíamos al comienzo Conocía a nuestro Dios Sabía de nuestro Dios Y sabía de su poder Y su grandeza Y vemos que dice Bienaventurado Aquel que teme a Jehová Y que anda en sus caminos Dice Cuando comienes el trabajo De tus manos Bienaventurado será Y te irá bien Tu mujer será como la vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Tus hijos como plantas De olivo Alrededor de la mesa Vemos Que bendiciones Tiene aquel Que teme a nuestro Dios Aquel que guarda Los mandamientos Dice Aquí Será bendecido El hombre Que teme a Jehová O sea que Si nos ponemos a mirar Y en lo que nos ha dejado Las sagradas escrituras En aquellos grandes hombres Que vivieron conforme A la voluntad De nuestro Dios Vemos como fueron Siempre engrandecidos Tenemos un ejemplo También de José Que era un hombre Que temía a nuestro Dios Y a pesar de que fue Vendido por sus hermanos Llegó a Egipto Y llegó a ser El segundo Después Después del Después del faraón Como lo engrandeció Nuestro Dios Pero por qué Porque había un temor En él Él sabía Quién era Quién era el Dios A que servía Él sabía Quién era aquel A quien seguía Cada día O sea que Qué bonito Cuando nosotros Sabemos a quién Estamos sirviendo Realmente Y en quién Ponemos nuestra fe Y nuestra confianza Así es Vamos a hacer Nuestra pausa Siguiente Para que Nos acompañe Y le invitamos A meditar En esta hermosa alabanza Que vamos a escuchar Se titula Tu vida Distes En breve Regresamos Después de la pausa Seguiremos con usted En La luz del mundo Hoy La luz del mundo Mi Jesús Tu vida Diste Por salvarnos Tú moriste Padeciste En una cruenta cruz Sufriste Gran dolor Por mis culpas Fuiste herido Castigado Y afligido Por mi paz Sufriste muerte Por darnos La salud El salvador El salvador Mi Jesús El Señor Por amor Entregó Su vida En la cruz Y padeció Lo peor Lo peor Él sufrió Gran dolor Solo por La hermosa salvación A lo tuyo Fuiste enviado Pero no Pero no Te recibieron Por amor Tu vida Diste En una Dura cruz Todo hombre Le escarnece Y se burla Con desprecio Tu Señor Tu Señor No merecías Sufrir Nuestro dolor Es Salvador Mi Jesús El Señor Por amor Entregó Su vida En la cruz Y padeció Lo peor Él sufrió Gran dolor Solo por Darnos Salvación Que momentos De agonía Gran tristeza Padecías Olvidado Lleno de dolor Por darnos Redención Despreciado Por los tuyos Azotado Y afligido Y afligido Mas Orándole A tu Padre Nos Dabas El perdón El salvador El salvador Mi Jesús El Señor El Señor Por amor Te entregó Su vida En la cruz Y padeció Lo peor Él sufrió Gran dolor Solo por Solo por Darnos Salvación El salvador El salvador El salvador Radio La Luz del Mundo, las 24 horas del día, contigo. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Juya, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo hoy, el programa cristiano de referencia. Estamos entrando ya a nuestro último espacio, nuestro último bloque de este programa Hablando con la Verdad de la Iglesia y la Luz del Mundo, compartiéndolo con todos ustedes desde Lanzarote, en esta hermosa isla de las Canarias. Vamos a seguir platicando ya en este último espacio de este importante tema, considerando algunos textos, algunos versos de la Palabra de Dios que nos arrojan luz sobre esta virtud tan importante, esta virtud tan hermosa que viene de parte de Dios al corazón del ser humano. Hay un texto, hermano José, muy bonito que queremos compartir en el libro de Eclesiastes, ¿verdad? Si hermano, hay un pensamiento en que muchas veces en ocasiones erramos y nos equivocamos, porque dice, por ejemplo, el hombre que no tiene el temor de Dios, dice, ah pues, pues yo no temo a Dios y me va bien en el camino, y así dice, porque vemos que hay muchos que hacen mal, pues les va bien en el camino, pero nos dice Eclesiastes, nos dice, aunque el pecador haga mal, cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, o sea, el mundo a veces llega y compara y dice, pues yo llego y este llega y obra mal y le va bien, pero con todo y eso también sigue diciendo, dice, y no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no temen delante de la presencia de nuestro Dios. Porque en muchas ocasiones miramos y comparamos y decimos, no, pues este hace mal y le va bien, pero vemos de que toda obra, dice, nos sigue diciendo que toda obra será juzgada delante de Dios, buena o mala, que mejor para el ser humano guardar los mandamientos de Dios que no son gravosos y que nos llevan cada día de bienestar en bienestar. No tenemos, no tenemos ninguna sombra delante de nosotros, que en la cual nos pueda estar acusando, nuestra conciencia en muchas ocasiones nos acusa, aunque el mundo llegue y dice, no, este obra de esta manera y le va bien, pero ese será juzgado delante de nuestro Dios. Y no le irá bien porque Dios nos dio a nosotros una eternidad, al alma le dio una eternidad. Aquí podrá hacer lo que quiera, porque Dios nos da aquel camino, como vamos a ver más adelante, pero sabemos que si hacemos la voluntad de Dios y aceptamos sus mandamientos y sus buenos consejos, nos irá bien todo el resto de nuestra vida. Aunque en muchas ocasiones miremos y comparemos que a aquel malo le va mal, pero nosotros, aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios, podrán caminar tranquilamente, podrán caminar seguros y confiados, sabiendo de que Dios siempre está con ellos. Así es, aquel que anda mal le pone su confianza en las riquezas, en su capacidad, en su suficiencia, es la esperanza de él, una esperanza que es incierta, una esperanza que es vana, porque el hombre, la vida del hombre es como la flor del campo, dice la escritura, y las riquezas también son inciertas. Las riquezas hoy están y mañana no están, hoy las puede tener el hombre y mañana puede prescindir, no las puede tener, pero hay algo muy hermoso que tiene aquel que teme a Dios, tiene la confianza, tiene la seguridad, tiene la certeza de que lo que emprenda, de lo que haga, le irá bien. ¿Qué va a ser del futuro? Hay una alabanza que entonamos en la iglesia, dice nada sé sobre el futuro, no sabemos qué va a venir mañana, qué va a suceder pasado, dentro de un mes, dentro de un año, no lo sabemos, pero hay una confianza. El apóstol del Señor nos decía este 31 de diciembre, cuando venga esa prueba, cuando venga esa lucha, cuando venga esa dificultad, esa tribulación, esa necesidad, enfermedad, no sabemos, somos humanos y va a venir, es necesario que venga, pero tenemos una seguridad, diremos Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Hay una confianza hermano José para aquel que teme a Dios, ¿verdad? Así es hermano, hermano Señor Jesucristo decía, la vida del hombre no radica en todos los bienes, en todo lo que posea, en todo lo que él tenga, porque qué pagará el hombre por su alma, o sea que vemos que aunque sean muy ricos, qué podrán pagar por el alma si pertenece a nuestro Dios, qué bonito cuando encaminamos nuestros pasos haciendo la voluntad de nuestro Dios y sabemos de que Dios está con nosotros, Dios no nos obliga, Dios no nos da, no nos está empujando a toda hora para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios, no, Dios nos da, nos da, nos da, nos da, nos da un buen camino y él nos muestra, así le hablaba al pueblo de Israel en, en, en Deuteronomio, Deuteronomio 30, 15, dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte, el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la cual entrarás para tomar posesión de ella, mas si tu corazón se apartare y no hieres y dejares y extraviares ni te inclinares a dioses ajenos, le sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto perecerás, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a los cielos y la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres Abraham y Saab y Jacob, que les había de dar, pues vemos que hermoso el mandamiento que le da nuestro Dios, le dice, yo te he puesto la vida, le da dos caminos, le da a elegir, no le obliga, no le dice, mira, tú tienes que seguirme obligadamente, no, le dice, mira, aquí tienes este camino, este camino es de vida, pero también tienes este otro camino, este camino es de muerte, si tú acatas mis consejos, mis consejos que son sabios, mis consejos que son buenos, te harán bienestar en este camino, pero si escoges otro camino, otro camino, ese camino te llevará a la muerte, pues de la misma manera Dios hace así con el hombre en estos tiempos, en esos tiempos Dios nos da ese libre albendrío, aquella decisión de tomar, de hacer lo bueno, de hacer lo malo, aquel que hace lo malo, pues sabemos que perecerá en su camino, sabemos que tarde o temprano, aunque muchos digan, mira, a ese le va bien, aunque esté obrando mal, sabemos que tarde o temprano, eso que vemos se vendrá en contra de él, pero aquel que camina, aquel que es justo, aquel que ha decidido seguir a nuestro Dios en ese bienestar, sabemos que no solamente le irá bien en esta tierra, sino que recibirá una herencia, la cual Jesucristo prometió a aquellos que le sirvieran, a aquellos que le fueran fiel, hasta el fin les daría la corona de la vida, que bonito cuando nosotros atendemos los consejos de nuestro Dios, los guardamos y los ponemos por obra cada día, porque sabemos que no son gravosos y son para nuestra vida y nuestra vida espiritual y eterna. Así es, Dios no obliga, no fuerza, es lo que acaba de leer nuestro hermano, como Dios pone delante del hombre, del ser humano, la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge, dice Dios, no fuerza, no obliga. Hay un texto muy bonito que está también ahí en Deuteronomio, y quisiera leerlo, ya que Dios manifiesta un deseo, un deseo para su pueblo, un deseo para el pueblo de Israel en aquel entonces, está en Deuteronomio 5.29, dice Dios, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es un deseo que Dios le manifestaba a Moisés. Moisés era el siervo de Dios, hablaba con Dios, platicaba con Dios, y en una de esas pláticas, Dios le manifiesta el deseo para su pueblo. Y lo que podemos notar es que Dios no fuerza el corazón del ser humano, no lo obliga, no lo constriñe a hacer su voluntad. Quisiera Dios que cada ser humano, que cada persona, tuviese un corazón tal de que temiesen y guardásemos todos los días sus mandamientos. Porque Dios sabe que cuando el hombre guarda sus mandamientos, cuando el hombre teme a Dios en sus actos, en sus acciones, cuando habla en su obrar, acompaña su obrar de temor de Dios, Dios sabe que eso es vida, que eso es salud, que eso es prosperidad para Él. Y no solamente para Él, sino para ellos y sus hijos. Porque la bendición que nosotros como padres podemos tener cuando un padre, una madre, es temerosa de Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos, no solamente está atesorando bendición para él, para ella, no, sino que también para su familia, para sus hijos. Por eso que es importante, ¿verdad, hermano José? Temer a Dios, pero Dios no obliga, Dios no fuerza. Es el deseo de Dios. Qué triste también se siente Dios cuando el hombre rechaza. Pero qué contento, ¿verdad?, cuando el hombre abraza sus mandamientos. Así es, hermano, hablaba el siervo de Dios, Moisés, como usted hablaba ahora, y decía también en Deuteronomios 4, 5, le hablaba Moisés al pueblo de Israel, y decía, mira, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Seguía diciendo, guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vemos cómo aquello era lo que hacía, diferencia, hermanos, del pueblo de Israel delante de todos aquellos pueblos, aquellos estatutos, aquellas leyes, aquellos mandamientos que Dios les había dado y los cuales decía, esta es vuestra inteligencia y vuestra sabiduría, que guardéis estos mandamientos para ponerlos por obra. Qué bonito cuando realmente nosotros escuchamos lo que viene de parte de nuestro Dios y lo guardamos. Él no nos obliga, no nos dice, tenéis que guardarlos, tenéis que tenerlos allí, tenéis que ponerlos por obra. No, Él nos dice, yo te doy este camino. Tú verás si lo quieres seguir o no lo quieres seguir. Pero yo te digo, síguelo, porque ese camino, ese camino te da vida, ese camino te da bienestar, ese camino te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar tranquilidad y te va a dar paz. Porque qué triste a aquellos que consiguen dinero y se gozan y que tienen demasiado, pero cómo caminan. Caminan a toda hora como si estuviesen perseguidos, caminan a toda hora como con tristeza. Vemos que aunque mucho tengan, no hay felicidad en ellos, pero nosotros podemos decir con tranquilidad, podemos dormir, despertar, como decía el salmista, yo me acosté, dormí, desperté, porque la mano de Dios nos sustentaba. Qué bonito, qué bonito reflexionar en las cosas que Dios nota. Qué bonito reflexionar cuando Dios nos permite hacerlo y acercarnos a Él, confiadamente sabiendo de que todo lo que viene de Él es para bien de toda criatura que realmente le ama. No que le teme, porque una cosa es el temor de nuestro Dios, otra cosa es el temor a Dios, al castigo, ¿no? El temor que hay en nosotros es un temor reverente, que por amor a Él nosotros no hacemos lo malo para no ofender a nuestro Dios que es bueno. Nos dice también allá en Ecclesiastes, ya para finalizar y para meditar en lo que Dios nos da, hablando aquel hombre que era el hombre más sabio que existía, que ha existido en toda la faz de la tierra. Dice así en Ecclesiastes 12.13, dice, El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre en la tierra. O sea que vemos que el fin de todas las cosas es el temor a nuestro Dios y guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, los ponemos por obra en nuestro caminar, siempre nos irá bien. En muchas ocasiones decimos, No, pero es que este es cristiano, pero mira cómo le va. Pero ese hombre, ese cristiano, va tranquilo, va seguro, va en paz, porque sabe que va con nuestro Dios. Así es, ya estamos llegando al finalizando nuestro programa de esta mañana, hablando acerca de el temor de Dios para que nos vaya bien en esta vida. Dios los bendiga. Les agradecemos su fiel sintonía, sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias que nos han enviado en el 618-783-574. Nos despedimos en esta hermosa mañana y deseamos que sea una semana de grande bendición. Hasta el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes. Quien se despide es tu servidor y amigo Emerson Ayllón. Dios los bendiga. El tiempo de este espacio, por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy El programa cristiano de referencia Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy El programa con Senado Fraterno Dios los bendiga.